...y dos, con un mismo fin, Bolivia a las manos de tu gente, nunca te viste en este día... ...Hermano Álvaro García Linea, Presidente de la Asamblea Legislativa Público Nacional y Vicepresidente de Bolivia. ...Hermano Adrián Salvatierra, Presidente del Senado, Hermano Víctor Borda, Presidente de Cámara de Diputados. Un saludo a todos los asambleístas nacionales, también un saludo a ministras y ministros del Estado Público Nacional. Una enorme alegría recibir la visita del hermano Pepe Mujica, muchas gracias hermano por visitarme. Gracias, bienvenido a Bolivia, bienvenido a Albene, gracias por presenciar este homenaje a nuestra querida Bolivia. Un hermano gobernador del Departamento de Albene, un hermano alcalde de la Asamblea de la Trinidad, Asamblea de los Departamentales Autoridades del Órgano Judicial, Ministerio Público, Contraloría, Procuraduría, Banco Central de Bolivia, a todas las autoridades, a los movimientos sociales, afiliados o no afiliados a la Secretaría de Obrera Boliviana, embajadoras, embajadores, al mando militar, al mando policial, y a muchas juventudes, las juventudes, en el Departamento de Albene, invitadas, invitados especiales, a organismos internacionales, un saludo desde acá, Trinidad Bolivia, a todos los hermanos bolivianas, bolivianos, como también bolivianas, bolivianas, que habitan en otros países del planeta. Vengo a rendir homenaje a 194 años de fundación de nuestra querida Bolivia. Agradezco al alcalde de la ciudad de Trinidad, al gobernador del Departamento, a todas las instituciones del Departamento de Albene, y a sus fuerzas sociales por habernos permitido rendir homenaje desde Trinidad, Benny, a toda Bolivia y a todo el mundo. Muchas gracias, recibe a ellas y a ellos. Cada 6 de agosto conmemoramos el nacimiento de nuestra querida Bolivia como república soberana, libre e independiente. Esta fecha tan importante nos encuentra una vez más reunidos para rendir homenaje a tantas hermanas y hermanos que ha ofrendado su vida por la libertad para las nuevas generaciones. Especialmente es muy importante saber de dónde venimos, conocer la historia para reflexionar la realidad de nuestro presente y proyectar los alcances de nuestro futuro. Somos herederos de la lucha incansable de los pueblos milenarios que desvirtieron con valor, paciencia y humildad al colonialismo, que impuso un sistema de exclusión a los indígenas y explotaron nuestros recursos naturales. hoy, hermanas y hermanos, a nombre de nuestro pueblo rendimos homenaje a los próceres indígenas que lucharon por la independencia de nuestra patria. Tomás, Damas o Nicolás Catari, Tupac Catari, Bartolín Asisa y Gloria Pasa y tantos hermanos indígenas que dieron su tiempo a su vida por esta patria. Junto a ellos recordemos a los hermanos Alejo Calatayud, José Manuel Baca, conocido también como Cayoto, Estacio Méndez Arena, Wilmoto Méndez, Pedro Domingo Murillo, Juan Azurduy de Padilla, Manuel Asencio Padilla, Tambor Vargas, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, que consolidaron la independencia de nuestra amada Bolivia. hermanas y hermanos, pero la historia nos enseña que esa lucha por la libertad fue utilizada para la reposición de un nuevo sistema de vulneraciones contra nuestro pueblo. La República de Bolivia logró su independencia y libertad gracias al sacrificio de los pueblos indígenas, pero se fundó sin tomar en cuenta a los propios indígenas. El 6 de agosto de 1825 nos liberamos de la corona española, pero las oligarquías reprodujeron el sistema de exunción y segregación. Nuevamente, el indígena fue reducido a una condición de inferior y fuimos excluidos de ese Estado que privilegiaba a unos cuantos para ignorar a nuestros pueblos. Hermanas y hermanos, podemos hacer una profunda reflexión en tiempos de colonia, Tupacatari y todo el mundo indígena al frente a esa dominación europea. En tiempos de República, Zárate Vígica y gobernante unido para enfrentar al Estado colonial. Y en estos tiempos, esta generación de dirigentes sindicales de la República indígena, campesina, urinaria, otros sectores, enfrentamos el dominio imperial con su hermano no liberar y lo derrotamos. Esta forma de fusión llegó al fin de su siglo con el nuevo milenio. Me acuerdo perfectamente del año 2000 con la guerra del agua. Desde Cochabamba, nuestro pueblo dio su mensaje claro contra la privatización de ese recurso natural. Unidos, campesinos, elegantes, trabajadores, profesionales, hasta empresarios, estudiantes de Cochabamba salieron, salimos a las calles para decirle basta a las políticas neoliberales, basta a las privatizaciones de nuestros recursos naturales. Así, se confirmó la movilización colectiva por la defensa de nuestros recursos naturales, una de las más grandes movilizaciones contra el decreto supremo 21 de los 60 de 1985 y la injerencia de Estados Unidos en sus organismos en la política económica de nuestro país. Gracias a la conciencia del pueblo y sobre todo a la defensa de la hoja de coche nuestros recursos naturales, nos organizamos y empezamos la lucha por la libertad, diría con identidad y con identidad. Hermanos y hermanos, pasamos de las protestas a la propuesta que planteamos la demanda de la Fundación de Bolivia en una asamblea constituyente como Estado plurinacional digno, fuerte e incluyente. Aprovecho desde Beni que nos acoge como sede de la sesión de honor en homenaje al Día de la Independencia. Rendimos un homenaje especial a hermanos y hermanos que protagonizaron la primera marcha indígena por territorio de la dignidad que partió desde la ciudad de Santismo de Trinidad hasta la ciudad de La Paz. Nuestro respeto, nuestra admiración. Gracias, gracias a la unidad del pueblo hemos desternado el racismo y la exclusión para construir un Estado plurinacional con tolerancia e inclusión. Dejamos atrás la República que favorecía a minorías para construir un Estado fuerte que trabaja para todos sin cúpulas ni jerarquías. Hemos dejado atrás la injusticia y la discriminación neoliberal y ahora vivimos en tiempos del amanecer a la industrialización con crecimiento económico e integración e deconciliación. Digo integración e deconciliación. Las semanas pasadas todo el pueblo boliviano debatimos agenda, programa, plan, rumbo al bicentenario y me ha sorprendido la presencia de algunos comités cívicos, de algunos rectores, vicerectores de otras universidades públicas. me ha sorprendido la presencia de algunas federaciones departamentales de empresarios privados, la presencia de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, profesionales, estudiantes, algunas instituciones colegiadas, eso es integración, eso es deconciliación. Cuando vemos obreros y empresarios juntos, cuando vemos sectores por ciertas reivindicaciones enfrentados, pero cuando se trata de Bolivia estamos unidos, estamos organizados para seguir dando la batalla por nuestra querida Bolivia. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Caminamos y trabajamos junto a nuestro pueblo para construir como hijos de la misma madre tierra, por eso somos hermanos, un Estado libre, digno y generoso. Ya no somos un país pequeño, debilitado y mendigo, ahora somos un Estado digno, libre y admirado. Nuestro modelo garantiza la estabilidad social, política y económica del país. Todas nuestras decisiones han sido orientadas a mejorar la vida de los sectores vulnerables sin dejar ninguna familia boliviana atrás. Es impresionante revisar los datos datos económicos. Quiero decirle nuevamente hermanas y hermanos, en 180 años, es decir, de 1825 a 2005 nos dejaron con 9.574 millones de dólares del PIB. Diciembre del año pasado llegamos a 40.581 millones de dólares del PIB. Quiero decirles hermanas y hermanos, tenemos estimado este año, diciembre de este año, llegar a 43.974 mil millones de dólares del PIB. bruto. Imagínense, imagínense, en 180 años, 40.581 millones de dólares. En 14 años, 34.383 mil millones de dólares del PIB. bruto. Si seguíamos con 10 millones de habitantes, en este momento tendríamos PIB per cápita más de 4 mil dólares. La desocupación regional entre las más bajas, entre el 2017 y 2018 a nivel nacional se generaron 341 mil nuevos empleos gracias a nuestro modelo económico. La tasa de desocupación de 2018 es la mitad a la observada en 2005. En 2019 seguiremos generando más oportunidades de empleo para seguir bajando el desempleo. La reducción de la pobreza. ¿Saben ustedes muy bien el 2005? 38.2% de extrema pobreza. Y año pasado llegamos a 15% de extrema pobreza. Aumenta la esperanza de vida en años. Las mejores sociales en los avances en la prestación de servicios básicos han permitido que vivamos más y mejor que antes. La esperanza de vida aumentó en nueve años. Ahora las mujeres viven 77 años y los hombres 70 años. Soñamos con un país interconectado no sólo dentro de nuestro territorio sino mirando al mundo y al escenario internacional. Recordar rápidamente la construcción de caminos a lo largo de la vida republicana se construyeron 1.098 kilómetros de carretera. En los 13 años hemos conseguido 5.389 kilómetros de carretera de vía fundamental. En la actualidad está en construcción 2.738 kilómetros de construcción de caminos. Terminado 2.738 más más de 50 construidos en nuestra gestión construcción de kilómetros de camino construcción de kilómetros construidos 8.127 frente a mil kilómetros que nos dejaron en 180 años. Así como no hemos dejado ninguna familia boliviana atrás nos hemos propuesto no dejar ningún departamento atrás aquí en Beni los políticos de antes sólo venían una vez cada cuatro años a pedir votos o a su aniversario para nosotros Beni es tan Bolivia como La Paz o Santa Cruz en el departamento en el departamento del Beni en la construcción de caminos hay una inversión de 2.138 millones de dólares saben ustedes los venianos hemos terminado construcción de caminos guayamerín y liberalta Yucumo Rurenabaki Kikipei Yucumo San Ignacio de Mojos Trinidad la semana pasada entregamos la primera fase en la segunda fase falta la agenda del bicentenario la segunda fase el puente y los accesos vamos a cumplir en manos del departamento del Beni está en plena construcción está en plena construcción Rurenabaki y Liberalta en puentes se han invertido en el departamento del Beni 47.7 millones de dólares las semanas pasadas hemos inaugurado el puente el río Beni 1 La Paz y Beni entre Rurenabaki y San Benaventura inaugurado que hemos inaugurado las semanas pasadas Peña María Beni 2 entre Beni y Fando otros puentes pequeños y Purupuru Machupo 1 y 2 se pide nuevamente una inversión de 47.7 millones de dólares en el departamento del Beni solo falta el trabajo más grande que es Trinidad Abaira Medin que está tomando en cuenta el evento del Plan del 2025 podemos revisar los datos históricos del departamento del Beni en cobertura de agua potable antes 42% ahora 62% ahora 94% 90.4%, gas a domicilio, además arrancado, tenemos apenas todavía 7.990 instalaciones de gas a domicilio. Construcción de hospitales, con el programa Bolivia Cambia, inauguró un segundo nivel en Ribera Alta, está en pleno funcionamiento. Tercer nivel, en ejecución de la ciudad de Trinidad, está totalmente garantizado su financiamiento. Segundo nivel, segundo el departamento del Beni, San Borja y San Ramón, está por licitar la construcción de los dos hospitales de segundo nivel en el departamento del Beni. Hermanas y hermanos, saben muy bien ustedes, con el sector del privado veniano, especialmente con el sector ganadero, de un lindo proyecto de exportación de carne de vacunas. El proyecto se trata no solamente de un simple matadero municipal, sino de un gran frigorífico para exportar carne desde Beni hacia China. Hoy día estoy repasando los grandes proyectos, los grandes proyectos esperados 40, 50, 60 años en el departamento del Beni, cumplidas. Solo falta uno, repito nuevamente, el camino Trinidad hacia Guayremerín. Quiero decirles hermanas y hermanos, en todos los departamentos, en todos los departamentos cumplidos los grandes sueños de hace años atrás. Hoy, como nunca, es urgente consolidar y proteger lo avanzado. Tenemos las condiciones para proyectar un futuro ambicioso y con mucha esperanza. Quiero decirles hermanas y hermanos, yo no quiero ser el mejor presidente de Bolivia, quiero ser el presidente de la mejor Bolivia de nuestra historia. El nuevo modelo económico boliviano mejoró los ingresos de las familias y, por tanto, su consumo, mejorando la calidad de vida de los bolivianos y las bolivianas, para profundizar el crecimiento de la economía boliviana. Es preciso continuar con la política de redistribución del ingreso, la sustitución de importaciones y fomentar las exportaciones y consolidadas de nuestros productos. Quiero decirles hermanas y hermanos, una de las recomendaciones que hemos recibido en este debate sobre el programa Rumba Bicentenario, sustitución a las importaciones. Y quiero decirles, ya hemos empezado a sustituir algunas importaciones. Por ejemplo, GLP. Quiero decirles a las nuevas generaciones, cuando llegamos al gobierno, si importaba GLP, solo se exportaba gas natural. Ahora estamos exportando una pequeña parte a Argentina, a Perú, a Brasil, pero especialmente el 90% del mercado de GLP Paraguay, el Estado boliviano va cubriendo. También quiero decirle a Uria, antes se exportaba fertilizantes, ahora estamos exportando fertilizantes. Puedo comentar de varios productos. Ya hemos empezado y debe continuarse, cómo sustituir las importaciones para el bien de nuestra economía nacional. La nacionalización de los hidrocarburos de 2006 permitió al país contar con mayores recursos. Es preciso continuar ahora con el proceso de la industrialización de este valioso recurso para darles un mejor valor agregado a nuestros recursos naturales que nos dedicarán mayores ingresos, como sucedió con la Uria, por ejemplo. En Medellín, tras la nacionalización y modernización de la fundición del estaño de Vinto, Horno Auschwitz, actualmente está, esta es la sexta fundidora del estallo más grande del mundo. También se dio inicio a la industrialización del litio, a partir de la cadena productiva completa, desde Salmuera hasta las baterías del litio, en plantas pilotos. El proceso de industrialización de los hidrocarburos se inició con la puesta en marcha de las plantas separadoras de líquido en Río Grande 2003 y Gran Chaco 2015. La incursión de Bolivia en la industria de la petroquímica en la región, a partir de la inauguración de la planta de amonéaco Uria 2017, en la introducción del país en la producción de energías más limpias, como son los biocombustibles 2018. El sector eléctrico, desde la nacionalización del sector, se construyeron ocho plantas termoeléctricas de distintas capacidades, tres plantas hidroeléctricas, tres plantas solares, una planta eurica, además está en construcción las hidroeléctricas de Miguelas y Ibirizo, un parque solar en Oruro, o dos parques solares en Oruro, tres parques eólicos en Santa Cruz, se están equipando ciclos combinados de tres termoeléctricas, y se está desarrollando un proyecto de energía geotérmica en Laguna Colorado Potosí. Quiero decir a las hermanas y hermanos, los ciclos combinados, Tarija, Cochabamba y Beni, este año vamos a inaugurarlas, y vamos a incorporar más de mil megavatios a la generación que tenemos en este momento. El dinamismo del sector agropecuario se ha constituido en uno de los principales impulsores del crecimiento de la economía boliviana en los últimos años, favorecido por las políticas gubernamentales destinadas a garantizar la seguridad con soberanía alimentaria. adicionalmente, la producción de biocombustibles no sólo incrementará esa producción, sino que también alentará la industria nacional y evitará la importación de combustibles. desde la constitución de la empresa de apoyo a la producción de alimentos de MAPA, se brinda apoyo y formación a los pequeños productores, además de realizar el almacenamiento, transformación y distribución de alimentos en el país. Gracias a MAPA no hay especuladores ni explotación de alimentos. También destaca la empresa boliviana de alimentos derivado de EVA, que cuenta con plantas procesadoras de lácteos, frutas, miel, almendras. De igual forma, se encuentra la empresa Azucarera de San Buenaventura, que próximamente ingresará a la producción de alcohol anidro. Ustedes saben también, hermanas y hermanos, está en la instalación de la industria de hierro en el departamento de Santa Cruz. La semana pasada inauguramos un proyecto, una industria pedida por el departamento de Oruro, la fábrica de cemento. Yo de niño, de ese niño que escuchaba cada mañana en la radio Bolivia, decía, una fábrica de cemento en Cebarullo, Cebarullo, sería hace 40 o 50 años. Ahora tenemos la fábrica de cemento inaugurada en Oruro, prontamente en Potosí. Por tanto, se acabó la importancia de cemento de otros vecinos países. En corto tiempo se ha demostrado que tenemos crecimiento económico. Estoy seguro, quiero decirles desde Trinidad, Beni, a toda Bolivia y a todo el mundo, si nos han llegado con 9 mil millones de dólares del PIB, hemos llegado a 40 mil, en 2025 mínimo mínimo vamos a tener más de 60 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto. Si en 2005 seguiríamos, si en 2005 seguiríamos con 10 mil habitantes con seguridad, el PIB per cápita sería más de 6 mil dólares. Nos dejaron con cerca a mil dólares del PIB per cápita. Ahora tenemos más de 4 mil dólares del PIB per cápita, si tuviéramos 10 mil habitantes. Hermanos y hermanos, en las políticas sociales, si bien hemos recibido con 38.2% de extrema pobreza, en el plan al Bicentenario, 5% de extrema pobreza es la meta que tenemos. Esperanza de vida al nacer y proyección. El año del Bicentenario esperamos incrementar la esperanza de vida a las bolivianas y bolivianos hasta los 76 años. Los jóvenes enchan con grandes aneos y expectativas a la universidad y es tarea del Estado brindar una educación del más alto nivel para este sector poblacional. Una vez culminada la educación, el Estado debe garantizar oportunidades laborales, estables y dignas, dado que el trabajo es la forma concreta de una economía saludable. Y, por último, facilitar el acceso a una vivienda digna, debido a que la vivienda es el lugar donde se forman las familias que son la base de nuestra sociedad. Quiero decirles, hermanas y hermanos, solo dando el valor agregado a nuestros recursos naturales, renovables o no renovables, vamos a garantizar más empleo para las nuevas generaciones. Ni se imagina el proyecto que tenemos con tema litro. El tema litro está previsto, está previsto 41 plantas, la mayoría en el departamento de Potosí, los otros en el departamento de Oruro. 14 plantas de industria de litro, 20 D para productos de insumos y 7 para subproductos. Tiene un lindo plan diseñado, no solamente como miran al 25, sino mucho más allá. Esto sí va a mover la economía nacional e internacional. que obviamente ustedes saben que el próximo mes se va a lanzar la Administración Pública Internacional la petroquímica más grande que está en Iacuja con una inversión de más de 2 mil millones de dólares. hermanas y hermanos, las mujeres bolivianas siempre han sido protagonistas de nuestras reivindicaciones de un país mejor. Lo fueron al momento de la liberación colonial, al criticar un liberalismo que las volvía invisibles y al denunciar las consecuencias devastadoras del neoliberalismo. Por tanto, todos, como sociedad, debemos hacer un pacto para garantizar una vida libre de violencia y el acceso a las mujeres oportunidades igual que los hombres. Desde el marco de la economía plural hemos incorporado con éxito a sectores empresariales de nuestra visión de desarrollo. Hemos logrado conformar alianzas públicos privadas para emprendimientos como el etanol y estamos trabajando en esa misma línea para proyectos tan importantes como JAP de Virubiro, Puerto Butch y Biodiesel. Todo esto es parte de una agenda compartida con el sector privado para mejorar la economía de nuestra querida Bolivia. El contrabando afecta a la economía nacional tanto pública como privada y hemos decidido enfrentar esto con absoluta firmeza. Hace un año hemos creado el viceministerio de lucha contra el contrabando que en coordinación con las Fuerzas Armadas lleva adelante una lucha difícil. Aquí quiero destacar el compromiso y esfuerzo de los compatriotas que arriesgan la integridad física y la vida cuidando nuestras fronteras. El sector privado y la opinión pública valora estos esfuerzos que aún resultan insuficientes para eliminar por completo el problema del contrabando. La corrupción es una lacra que amenaza con despojarnos de muchos los avances que logramos hasta ahora. Seremos implacables combatiendo la corrupción y modernizando nuestros sistemas de trámites, licitaciones, adjudicaciones. La finalidad es impedir el surgimiento de oportunidades de corrupción que proliferan cuando los procesos son largos, complicados y burocráticos. El tema del narcotráfico en los últimos 10 años Bolivia ha pasado en tercer de tener el 20% total de producción mundial de coca al 10% de este total. Entre el 2016 al 2018 se erradicaron 111 mil hectáreas con concertación con los productores tanto en La Paz como también en el Tópico de Cochabamba. En el ámbito internacional jugamos un rol importante. Esta última década América Latina y el mundo nos miran de una manera diferente por los logros alcanzados en tan poco tiempo. Hemos dejado de ser el país objeto de calidad internacional nunca más bendecida mundial a que los presidentes vecinos nos preguntan los motivos de nuestros resultados. En este último año hemos estado en Rusia, Turquía, emiliatos árabes. Hemos dialogado con el presidente Macri Vizcarra, presidentes, precedimos la Cancelaj Unasur, también recibimos visitas del presidente de la India y Paraguay. Todo esto muestra la amplitud y fortaleza de nuestra política internacional. Hermanas y hermanos, todo esto que acabo de contar ha sido posible gracias al sacrificio, voluntad y esfuerzo de todas las bolivianas y bolivianos. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al equipo de ministras, ministros, ex ministras, de ministros, todo el equipo de trabajo. Todos crecimos escuchando que los bolivianos no podíamos. Ese era el lamento boliviano. No podrán gobernar los indios. Los bolivianos no sirven para gestionar la economía. Los sectores sociales son incapaces de dirigir a un país. Los cambas y los collas siempre se van a llevar mal. Los países vecinos nunca nos miraban con respeto. Demostramos que no era verdad. Quiero decir a las hermanas y hermanos, los protagonistas de esta historia somos todos nosotros. Y en tanto mantengamos la unidad, vamos a poder proteger lo logrado y construir un mejor futuro para las familias bolivianas. Quiero decir a las hermanas y hermanos, feliz día de la patria. Con el Estado plurinacional se acabó el Estado aparente o fallido. Con el Estado plurinacional terminó autoridades impostores. Ahora somos un Estado digno y soberano que es un pueblo con identidad y dignidad. Para terminar yo voy a decir que viva Bolivia siempre digna y soberana. Muchas gracias. aplausos. aplausos. Gracias.